Tú tienes el control A los ojos te miro Toda mi vida mi piel se me enchina No quiero más nadie a mi lado Tú siempre serás mi mundo Mi inspiración Ambiciones grandes Yo tengo Y contigo a mi lado Todo lograré Siento que el destino Si nos quiso junto Por fin yo encontré La razón de mi ser También lo sentiste Que nuestros cuerpos rime Siento que mi corazón Quieres salir de mi cuerpo Por fin yo encontré La razón de mi ser Bebé Bebé Tienes el control A los ojos te miro Veo toda mi vida Mi piel se me enchina Bebé Bebé Si antes de ti Yo no creía en el amor Yo nunca tuve a nadie Pa' entregarle el corazón Entregarle el corazón Y ahí nomás quedó Y ahí nomás quedó Te loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!